Muchos madrileños se habrán dado cuenta que a veces les llegan multas de diferentes valores pero por los mismos índices de velocidad excedidos. Pues esto no es una casualidad y es que dependiendo del radar la multa es distinta. Así pues tal y como ha podido saber este diario en exclusiva, el Ayuntamiento de Madrid regula sus radares con un margen de error de 4 km por hora. Esto afecta a los radares por ejemplo de la M30 y todos los que están dentro del municipio de Madrid. Así pues además el Ayuntamiento únicamente multa con los límites que se han excedido más allá del margen de error. Así pues si un madrileño sobrepasa un límite de velocidad a 97 en una carretera de 90 con el margen de error de 4 km por hora, ese madrileño solamente pagará una multa por los 3 km que diferencian. Sin embargo en el caso de los radares de la Comunidad de Madrid en todas las zonas interurbanas los que dirigen estos radares es la DGT. Una DGT que a pesar de que pone un margen del 7% en sus límites de velocidad sí que multan con respecto a todo el exceso y es que no reducen ese margen de error de kilometraje del radar en la multa que acaba llegando al consumidor. Así pues si sobrepasas un límite de 100 a 110 el radar saltará a partir de los 107 pero la multa te llegará por los 10 km que has excedido de la velocidad. Un pequeño truco para todos los madrileños que aún así tendrán que tener mucho cuidado en las carreteras por la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.